En nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga. ¡Gracias! Gracias a Dios, ¿no? ¡Qué bendición! Estos dos hijos que Dios me ha dado son una bendición muy, muy, muy grande. Dios me ha dado el privilegio de que ellos, junto con nosotros, con Paulita y conmigo, ellos edifiquen la iglesia. Yo sé que ellos tienen sus errores, yo los tengo también, y les pido perdón a los que vean mis errores. Sí, tengo errores, pero es una alegría saber que mis hijos han estado ahí, ¿no? Es un don de Dios. Dios le dio ese don a Juan Carlos de la Alabanza, a André Felipe también. Y han estado, sobre todo, con nosotros todo este tiempo. Nunca los hemos obligado a venir a la iglesia. ¿Es que te vas para la iglesia? No, nunca. La verdad, Dios, por alguna razón fue como fácil, no sé, sucedió. Y ellos comenzaron a amar la iglesia y vienen a la iglesia desde siempre. Y, bueno, nos acompañan. A veces es pesado para ellos porque nos acompañan dos servicios. Se tienen que aguantar dos sermones igual, pero muy lindos, ¿no? A veces Ante Felipe me dice, papá, voy para la casa. Estoy cansado, le toca duro. Está trabajando todo el día, estudia de noche también y tiene mil cosas. A veces se va, pero Juanca siempre nos acompaña y es una bendición tenerlos siempre con nosotros. Muy bien. Así que felicitaciones a todos los padres y quería hoy hablar de algo que tiene que ver con los padres. Cómo criar hijos saludables. Y escribí saludables con una marquita aquí porque cuando hablo de saludables no quiere decir solo de salud, sino de la integridad de la persona, la integridad, hijos íntegros. Y de eso quería hablar. Pero quería comenzar con una advertencia que hace la policía en los Estados Unidos. Es un video que me lo enviaron. Yo sé que ustedes, alguno de ustedes me lo envió y alguno de ustedes puede haberlo visto. Y es, se titula Cómo Criar Futuros Delincuentes, ese video. No lo va a pasar acá, pero les voy a pasar algunas cosas de ese video. Y habla de cómo un niño o una niña comenzando tan hermosos que son, tan lindos, tan bellos que son, cómo es posible que lleguen a terminar en cosas inaceptables, ¿no? Y un muchacho como tan hermoso como este pelirrojo que, pues, en el computador se ve muy bien, bien pelirrojo. Me hizo acordar del muchacho que tuvo estos problemas en Estados Unidos, el pelirrojo que cuando se inauguró una de las películas de Batman, mató un poco de gente, ¿no? Y uno dice, pero cómo es posible, semejante muchacho tan lindo, tan bien puesto, tan bien educado, haciendo su doctorado en Ciencias de la Mente, precisamente, y que hubiera hecho semejante cosa. ¿Qué fue lo que sucedió, no? Y cómo se convierte un hermoso niño, precioso, lindo, en un delincuente, ¿no? Estas personas son de las maras. ¿Las maras son qué? ¿Cómo se llaman? Maras o... Pandillas, pandillas que comenzaron en Estados Unidos con emigrantes, con personas que han llegado a Estados Unidos de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica, muchachos de El Salvador, Honduras, Guatemala. Allí en Los Ángeles comenzaron las pandillas y luego otra vez se devolvieron porque algunos los sacaron de los Estados Unidos y fueron a estos países y se convirtieron en un problema gravísimo en Estados Unidos, en Centroamérica. Ahora se llaman Las Maras. Es altamente peligroso en Honduras, especialmente El Salvador ha estado pasando por eso también. Pero cómo un niño tan lindo se convierte en un peligro para la sociedad. ¿Y qué papel juegan los padres en eso? ¿Qué papel juegan los padres? Y entonces la policía de Houston en Texas escribió algo que también está en YouTube. Ustedes entran con ese título, ¿Cómo crear futuros delincuentes? Y encuentran en YouTube toda esa presentación de la policía. Y en general dice, si usted quiere que sus hijos sean delincuentes desde chiquitos, denle todo lo que pida, todo lo que quiera. Satisfaga toda cosa y todo capricho de ellos. Todo lo que ellos quieran, déselo. Y de esta manera su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desee, si es necesario robando. Si es necesario robando. No les cuento cosas recientes. Muchachos bien educados que no necesitan, realmente no necesitan robando. Y uno dice, pero ¿cómo no? Por ahí nos encontramos esta semana de cosas de muchachos que no necesitan, que están bien, que están recibiendo un sueldo, que todo anda bien, robando. ¿Qué necesidad? Pero es esa mentalidad de que todo lo que se les antoja se lo roban y se los llevan. Y puto, se lo robé y puto. Desde chiquitos nadie les puso cuidado. Nadie les puso cuidado, nadie los corrigió, los papás no los corrigieron. Ay, tan lindo el niño se trajo el computador de la amiguita. Tan lindo. Bueno, ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el vocabulario eso es, divierte a la gente y se esforzará por incrementar ese vocabulario. Cada vez es peor y en las calles uno va charlando los muchachos. ¿Se acuerdan cómo es? Uy, entonces, una M y una palabra. Una M y una palabra. Ese es el vocabulario de los muchachos ahora. Dice, no le dé dirección espiritual. Es decir, déjelo crecer como sea. Déjelo crecer como sea. ¿Y cómo va a terminar? Crecerá en la anarquía, haciendo lo que quiere. Y no lo controla nadie. Nadie lo controla. Va creciendo como un delincuente. ¿Y cómo terminan como destruidos completamente? ¿Por qué? Porque no le dé dirección espiritual, no le dé disciplina, no le diga que no debe robar, no le diga que no debe mentir. Déjelo. Ay, tan lindo el niño. ¿Cierto? Y lo dejamos sin disciplina. ¿Cuál es el fin? Un delincuente. Una persona con problemas gravísimos. Recójale todo el desorden. Crecerá sin responsabilidad. Que otros hagan todo. Ellos no tienen ninguna responsabilidad. Permítale ver todo lo que quieran en la televisión. Crecerá sin límites. Y otras muchas cosas más, dice este video. Por ejemplo, permítales mentir. Que sean violentos con los animales. Ya se sabe que un niño desde pequeño, cuando no se les corrige y son violentos con el gatito, con el perrito, con el animalito de la casa, son los primeros pasos de la violencia adulto. Y algunos de los que se han convertido, algunos, no sé si ustedes han visto un programa que se llama Índice de Maldad. Lo han visto en Discovery Channel, Índice de Maldad. Y miden la maldad de las personas por lo perverso de sus asesinatos y todo demás. Y se ponen a mirar su pasado. Y muchas veces comienzan con esta maldad y con el maltrato de animalitos en su propia casa. No es cuento. Hay muchachitos que meten al gato en la secadora o en la lavadora, ¿no? Impresionante. Y después se van volviendo malos. Se van volviendo perversos, ¿no? Y cosas terribles. Déjenlos hacer berrinches. ¿Quién no ha visto un berrinche, no? En un... Y ese grito tan impresionante de centros comerciales a veces. Y ese niño grita tan increíble. Y el papá, ay, mi hijito, no, no me haza eso delante de la jefe. ¿Cierto? Y uno dice, pero a ver, es esto. No ha habido corrección de ninguna clase y dicen que no lo... Que no se puede corregir. Y Paulinita tiene un cuento que ustedes han oído, yo también lo he oído muchas veces. Que este señor entra a una casa y hay un niño que está jugando con un trencito chiquito. Y llega, ay, papita, pisa y todo. Y todo, ay, pero ¿por qué hace eso? Está dañando el trencito. Dice, es que estos cuando son grandes no los para nadie. Y es para decir que si usted no corrige cuando es pequeño un bebé, con una pequeña corrección usted se evitaría tantos problemas de adulto. Porque no somos capaces de corregir de chiquitos, ya grandes, ya qué, ya no hay nada. Ya tienen una fuerza tan impresionante que si usted se enfrenta contra ellos, usted va a tener una situación como esta, ¿no? Una situación en la que el papá dice, bueno, está bien, está bien. Así que, otra cosa, traten mal, traten mal a su esposa delante de sus hijos. Y sus hijos mismos van a justificar que usted se divorcie. Ellos van a decir, ay, papá, es mejor que usted se divorcie, mi mamá esas peleas. Ellos mismos. Pero ¿saben qué? Lo van a decir, pero ellos se van a llenar de amargura y de odio. Los propios muchachos se llenarán de amargura y de odio. Y la última manera para contribuir a que los hijos terminen en una cárcel, dicen ellos, es, abandone a sus hijos. Déjenlos tirados. No responda por ellos. Tenga hijos por acá, tenga hijos por allá. Y bote esos hijos y nunca se haga responsable de ellos. Entonces, es una manera de contribuir a que ellos terminen en una cárcel. Eso es lo que dice la policía, o al menos sacaron ese video en YouTube, la policía de Houston en Texas. Pero, naturalmente, eso no le pasa a los cristianos, ¿cierto? Desafortunadamente, la verdad es otra. La verdad es que a los cristianos también nos pasan cosas. Si vamos a ver el ejemplo de un hombre al que Dios amaba muchísimo, Dios dice que era un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. ¿Qué hombre era ese? David. Un hombre conforme a mi corazón. David. ¿Cierto? ¿Y amaba a David a Dios? También. David amaba profundamente a Dios, y por eso Dios le llamó un hombre conforme a su corazón. Pero David tuvo problemas en la crianza de sus hijos. Problemas en su familia. En su propia familia tuvo problemas. Tiene que apagar los celulares o si no, eso hace... Bueno. Así que vamos a ver el ejemplo de este hombre. Un hombre que, aunque amaba a Dios profundamente, y Dios lo amaba profundamente, cometió errores y pasó por alto principios y trajo dolor y angustia a su vida. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que usted puede amar mucho a Dios. Usted puede ser una persona que ame a Dios profundamente. Y Dios, no hay duda, Dios lo ama a usted profundamente. Pero si usted rompe principios, esos principios darán como resultado el sufrimiento, el dolor, las lágrimas y la muerte en su casa. Y uno dice, no, sí, sí. Y vamos a ver, la historia de David es una historia dolorosa y llena de ejemplos. Ahora, ¿por qué Dios dejó esos ejemplos en las Escrituras? ¿Por qué Dios le sacó los cueritos a David al sol y nos lo dejó ahí para nosotros? ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios 10. Muchas de estas cosas quedaron escritas para nosotros, los que vivimos después de tantos siglos, porque la naturaleza humana es la misma. Los problemas de los padres básicamente son los mismos. Y si nosotros amamos a Dios, pero pasamos por altos principios, entonces vamos a sufrir consecuencias. Y David fue una persona que, por la terquedad de la sociedad entera, una sociedad que pasó por alto, rompió el principio de un hombre y una sola mujer, se metió David, igual que muchos otros hombres, en el problema de tener varias mujeres. Muchas mujeres, muchas mujeres, de hecho. Y David tuvo hijos con varias mujeres. Diecinueve hijos tuvo de varias mujeres, además de los hijos que tuvo con sus concubines. Y eso lo dice en Segunda de Samuel, capítulo 13, ahí del 1 al 9, algo así, del 1 al 9, habla de todos los hijos, nombra a todos los hijos, y al final dice, además de todos los hijos que tuvo con sus concubines. ¿Qué quiere decir? Que David se le prendió lo que había en la sociedad de ese tiempo. La idea de que era más feliz que tenía más mujeres. Y que uno dice, no, eso a nosotros no nos ha llegado. Sin embargo, la verdad es otra, todavía el ser humano, todavía los hombres creen que si se meten con otra persona, que si están con otra mujer, van a ser más felices. Y no se han dado cuenta y no caemos en cuenta y no recordamos que ese es el principio de la destrucción y del dolor y del sufrimiento para uno, para esa mujer, para sus hijos, para la sociedad, para las familias, para todo el mundo que está involucrado en eso. Y David cometió ese error. ¿Era un hombre de Dios? Sí. ¿Lo amaba Dios? Sí. ¿Él amaba a Dios? Sí. Pero pasó por alto ese problema. Se metió con varias mujeres, tuvo varios hijos. ¿Y qué sucedió? Que las mujeres entre ellas se agarraron, se agarraron celos, envidias, hicieron planes para llevar a sus hijos al reinado, a derrocar a su papá. Se agarraron los hijos unos con otros, se mataron, se asesinaron, se violaron los hijos. Y hubo dolor y angustia en la casa de David. Diecinueve hijos. Ahora, no todos los hijos jugaron un papel importante y por eso las Escrituras nos habla solamente de algunos. Nos habla especialmente de uno que se llamó Amnon. ¿Y por qué nos habla de él? Porque en la primera historia que se da entre tantos hijos que tenía David, uno de ellos se enamoró de una medio hermana. Amnon era medio hermano de Tamar. Tamar era hija de la mamá Maca, de Maca y David. Absalón era también hijo de Maca. Los dos eran hermanos de misma mamá, de la misma mamá y del mismo papá, pero Amnon era hijo de otra mujer. Con David también. Y entonces sucedió que Amnon le puso el ojo a su hermana y dijo, esta me la cuento. Así, sí. Eso es lo que dice la Escritura. Que el hombre decía, ¿cómo hago? Y a ver, y urdió, y planeó, y dijo, ¿cómo hago? Y se hizo el enfermo en una ocasión. Dijo, ay, me estoy muriendo, ¿por qué no me envían a Tamar que me cuide? ¿Se acuerdan? Han leído toda la historia. Y el David dijo, ay, sí, pobrecito el niño. Y le mandó a Tamar. Y la mandó. Y claro, él, cuando ya se vio, solo, con la muchacha, allí, sacó a todo el mundo, y la forzó, la violó. Bueno, principio de dolores en la casa, un hermano viola a una mediohermana. Violación. Y ella le dijo, no, no lo hagas, Amnon, no lo hagas. Y ella le gritó, le lloró, le dijo, no lo hagas. Y él la forzó y la violó. ¿Y qué pasó entonces? Es que Absalón, el hermano, se enteró. Y dijo, ¿qué dijo? Lo voy a matar. Lo voy a matar. Y dijo, no, no, tranquilo, todo está bien. No, no ha pasado nada, no. Y todo el mundo preocupado. Pero él dijo, no, no ha pasado nada, tranquilo. Y dejó pasar un tiempito. Y llegó un día en que hizo una fiesta e invitó a todo el mundo. Y dijo, ¿y sabes qué, hermano? Venga tú también. Hermano, Amnon, ven, no vayas a dejar de venir. Venga. Y cuando Amnon estaba en lo mejor de la fiesta y estaba contento y todo bien y estaba borrachito y todo lo demás, él tenía preparado a un agente y dijo, matenlo ya. La culpa caiga sobre mí. Él violó a mi hermano. Segundo problema. Un hermano mata a otro hermano. Y entonces, ¿y entonces qué pasaría? Necesita ser corregido. Necesita ser corregido. Si él viene, tiene que pagar cárcel, los jueces lo tienen que juzgar porque él asesinó a una persona. Y David dijo, no, no, es mi hijo, no me importa a mí. Y somos así los padres a veces. Protegemos demasiado a nuestros hijos. Y ya que nos hemos malcriado como esos muchachos, el lío de colmenares, ¿no? Esto es público, no estoy diciendo nada raro. Así que, ¿cómo crearon a esos muchachos? Buenas universidades, son padres que no son pobres. De todos son menos pobres. Hay plata, hay millones. Contratan buenos abogados. Eso es lo que pasa cuando no corregimos algo pequeñito, cuando no le caemos a ese tren pequeño. Después se hace tan grande que no hay plata suficiente para tratar de mantenerlo fuera de las cárceles. Que ustedes ya saben cómo están las cárceles aquí en Bogotá, en un problema gravísimo. Y entonces los padres dicen, ay, mi hijo no puede ir a la cárcel. Mi hija, esa nena tan hermosa, ¿no? La niña, una de las niñas que está involucrada en ese asesinato, pero en la cárcel. Y todo lo que hay que pagar, ¿por qué? Porque chiquito no le diera una palmadita, una palmadita le hubiera cambiado la dirección. Pero, ay, no, no, no vaya a tocar al niño. Ah, bueno, entonces pague millones después. Pague después y deje que el sistema lo lleve a la cárcel y pase por la angustia de tener que buscar abogados por aquí, por allá, comprar al uno, comprar al otro, y hacer mil locuras para salvar a un hijo que es un asesino. Y le tocó a David, le tocó a David, su hijo asesino, pero dijo, no me importa, tráigalo, porque estoy angustiado. Mi hijo se me fue de mi casa, tráigame a mi hijo, pero David, ¿cómo vas? Tráigame a mi hijo. Y bueno, lo trajeron. Organizaron toda la vaina, se pasaron por alto la justicia, se pasaron por alto la disciplina, se pasaron por alto todo. David dijo, no importa, tráigame a mi hijo. Y el hijo vino y le dijo, ay, hijo, y no lo disciplinó. Y no le dijo nada. No le dijo nada. Ay, mi hijo, al fin. ¿Y saben cuánto tiempo pasó? Dos años después, ese Absalón, ese al que él perdonó, porque que no lo corrigió, que no le dio disciplina, que no le dijo nada, por haber asesinado a su otro hermano, no le dijo nada. Ese hijo Absalón se reveló. Y dijo, ah, mi papá, que jartera, vamos a tumbarlo, vamos a tumbarlo, yo quiero el reino, yo quiero el reino. Y se armó de personas, y armó toda la trifulca, y organizó el complot, y logró cantidad de gente con él, y se hizo nombrar rey. Y cuando supo David de que su hijo había sido nombrado rey, entonces, ¿qué pasó? Los que corren, hermano, corran. Y salió corriendo David de su hijo. ¿Y para qué lo buscaba su hijo? Para decirle, ay, papi, ¿sabes qué? No, lo iba a matar su hijo Absalón, ya no estaba conspirando solo para matar a un hermano. Lo iba a matar. ¿Y saben qué? En medio de esa angustia, en medio de ese salir corriendo, en algún lugar, en alguna de esas montañas, donde él estaba huyendo de su propio hijo, escribió el Salmo 3. El Salmo 3, ¿lo leemos? Salmo 3 dice así. Salmo 3, el encabezado de mi Biblia dice, Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Imagínate, en medio de la angustia, en medio de la persecución, un hijo que lo busca para matarlo. Él escribe este Salmo y dice, Oh, Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. ¿Y saben por qué? Porque Absalón había armado un complot con aquellas personas que antes habían sido fieles a David. Con personas que estuvieron ahí, al lado de David, ayudándolo. Ahora se habían ido con Absalón. Y todas esas personas que habían sido sus amigos, Absalón se las echó en el bolsillo sin ninguna pena, sin ningún respeto de nada, sin ninguna consideración. Los volteó hacia sí y dijo, matemos a mi papá. Y ellos dijeron, listo. ¿Qué les parece? Un hijo que no tenía disciplina. Que no se le dijo nada. No se le dijo a usted por qué mató a su hermano. No dijo nada, David. Y ahora lo persigue. Y él está llorando en esos montes, diciendo, Señor, líbrame. Líbrame de mis adversarios, esos que están con mi hijo, que me quieran matar. Y él escribió esta súplica, esta oración. Dice, muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? David está diciendo, ellos han dicho, de esta no pasa. Lo matamos porque lo matamos. David sabía que su hijo lo buscaba para matarlo. Pero el asunto es que David, en medio de la guerra y todo demás, eso surge en unos ardides y unas circunstancias y todo demás. El asunto es que finalmente, por alguna razón, un consejero da un consejo equivocado a Absalón. Y entonces no continúan en la persecución de David. Y eso le da tiempo para armarse a David y hacer una estrategia. Y en esa estrategia logran vencer al ejército, a la gente que está con Absalón. Pero ya David, viendo que el destino estaba sellado para ese grupo subversivo, le dio órdenes a sus generales y les dijo, si capturan a mi hijo, por favor, vivo, no le vayan a hacer daño, es mi hijo, no le vayan a hacer daño. Pero los generales decían, ¿qué? David, ¿qué le pasa? Mató a un hermano, lo quiere matar a usted, que no le queremos hacer daño, a ver, a ver. Y entonces, ¿qué pasó? Que el hombre cuando estaba huyendo, en esa lucha que había, estaba huyendo a Absalón, se enredó en un árbol, corriendo a ese caballo, salía, pues, perseguido y estaba escapando y se le enredó la cabellera, parece que tenía un cabello increíble, y se le enredó la cabellera en un árbol y vino Joab y lo mató. ¿Por qué? Porque a lo mejor Joab dijo, este muchacho no tiene arreglo, este muchacho va a hacer un lío, va a hacer un problema, ya mató a un hermano, busca matar al papá, de una vez arreglemos esto, ¡bum! Y lo mató. ¿Cuántos muertos van en la casa? Van dos hijos muertos, dos hijos muertos, una hija violada. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora sí, entonces, llegamos a Adonías. Vamos a ver la historia de Adonías. Y vamos a leer estos versículos de Primera de Reyes, capítulo 1, en el versículo 5, donde dice que Adonías era hijo de una mujer llamada Haggit, o Haggit, una de esas mujeres de David. ¿Y qué fue lo que primero dijo? Dice, se reveló y decidió proclamarse rey. ¿Y cuál era el trato que David le daba? Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso a los escoltas. Tenía escoltas. 50 hombres de escoltas. Y un ejército. Tenía un poco de gente con él. Y organizó la vaina y dijo, yo quiero ser rey. Yo quiero ser rey. ¿Y qué dice de David? ¿Cuál era el comportamiento de David con su hijo? ¿Por qué llegó este muchacho a pensar así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Nunca. Ay, tan lindo el niño, tan lindo. El niño había sido el rey desde chiquito. Entonces, papá, yo quiero. Listo. Papá, yo quiero. Listo. Ay, yo hijo, no toco. No. Ay, venga. Ay, tan lindo el niño como pega a él. ¿Sí? Así es, somos a... No, no son naciones de algunos padres y los niños se vuelven reyes desde chiquitos. Son reyes. Y son los que mandan a la casa y nadie los controla, nadie les dice nada. Y lo que ellos pidan, lo que ellos quieran, son... No, no son reyes. Son tiranos. ¿Sí? Es una autoridad tirana en la casa. Lo que él diga, el berrinche, y todo el mundo ahí se tiene que aguantar. Y si van a una casa distinta, allá en esa casa son los mismos. ¿Y quién dice algo? Si la mamá no lo corrige, ¿Uno quién es para corregir a un niño que se está comportando mal en la casa de uno? ¿Qué no tiene que quedar callado ahí? Bueno, aguantarse. Ellos son los reyes. Ellos han proclamado su reinado desde chiquitos. Pues era apenas normal que llegara grande y dijera, yo quiero ser rey. Ya no de la casa mía, porque en mi casa soy rey, yo soy el que mando. Y mis papás son los esclavos, mis padres son los que hacen lo que yo diga, ahora yo quiero ser rey de toda la nación. Y se levantó y dijo, yo quiero ser rey. Y bueno, el asunto es que a este muchacho le pasaron varias cosas, que es bueno ver el proceso. La primera es que su papá nunca, nunca le llamó la atención. Y Adonías era como un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Es decir, que su hermano ya había muerto y era mayor, Absalón era mayor. El muchacho, Adonías seguramente había sabido de la historia de Absalón y nunca aprendió. No aprendió. Sino al contrario, tal vez se influenció de su hermano y dijo, él se reveló, yo también me quiero revelar. Y eso fue lo que hizo. Pero me llama la atención que haga este comentario. Era un joven muy apuesto. Y es que eso a veces a los padres nos destroza. Ver un niño, una niña tan hermosa con esos cachumbos que la mamá trabaja y haciéndole los cachumbos y tan preciosa, tan linda. ¿Quién se imagina que esa nena pueda terminar en una circunstancia como esa? ¿Quién se imagina que Sara Builes, ¿saben quién es Sara Builes? ¿No? ¿No sabe quién es Sara Builes? Han estado en los periódicos todos estos días. Todo el tiempo. La tomaron, la encontraron con un narcotraficante en un partido muy importante en Argentina. ¿Quién era ese hombre? El indio. ¿Cierto? La encontraron. ¿Cuántos años tiene esa nena? 22 años. 22 años. Hay una niña comenzando a vivir con un tipo que es un mafioso, un asesino, un tipo terrible. ¿Qué hace esa nena con ese hombre? ¿Dónde están los padres de esa niña? ¿Cuándo se desvió esa niña? ¿Cuándo? Ay, no, es que era esa tan linda, siempre tan preciosa. Ay, mi hijita, ¿qué quieres? No, yo me voy con ese narco. Bueno, mi amor, si eso es lo que tú quieres. Pero eso debió haber comenzado mucho tiempo atrás, ¿o no? Porque es que a veces pensamos solo en los hombres, que los hombres son el problema. Las muchachas están locas también. Las niñas están locas, ¿o no? ¿Y qué es una niña de 22 años? ¿Y desde cuándo andaba en qué? ¿Desde qué edad andaba en qué? Para que a los 22 años tome esa decisión en qué andaba desde cuándo. ¿Y qué decían los padres? Ahora, ¿cuál será? No sé si se sonrojen de pronto. A ella le hicieron una entrevista y ¿saben qué dijo ella? No me importa, no me arrepiento de nada. Eso dijo ella. No me importa, no me arrepiento de nada. ¿Qué estaba haciendo con ese tipo? No sé, de todo. ¿Por qué? Dinero. Dinero. Ese es el Dios del mundo, ¿cierto? Dinero. Y uno dice, increíble, ¿en qué momento se pueden salir los muchachos del curso de la vida? ¿Y en qué momento perdemos el control de los muchachos? ¿En qué momento? ¿Y qué cosas pueden llegar a ser? Bueno, él era un joven muy apuesto, así como esta muchacha. Era una joven espectacular, modelo. Y ahora ese es el problema. Y después escribieron varios artículos en el editorial del tiempo hablando del problema de las modelos. que su cuerpo no solamente vende ropa, venden su cuerpo. Cada vez que están vendiendo ropa están vendiendo su cuerpo. Y entonces los que leen la vaina saben que ellas no solamente están vendiendo ropa. Ese es el lío. Y ese es un mercado que hay, un mercado que hay en nuestra sociedad. Eso se volvió un mercado. Sí, y ahora eso es todo un cuento, eso es un negocio, no entremos más en el tema. Pero eso es un negocio. Y hay gente que recomienda muchachas de la alta alcurnia, elegante, chévere, para ser novias temporales de tipos que les pagan, eso sí, les dejan con apartamento, casa y todo. Fantástico. Y después, pasado atrás, se casan, pero ustedes creen, como dice la Escritura, tomará el hombre fuego en sus manos y no se quemará. ¿Será que no se quema? O la... Pues claro que sí, hay cosas que quedan en la persona. Así que, dice que este niño era tan apuesto, tan lindo, que seguramente el David llegaba y decía, ¡ay, qué hermosura, mi chico, tan lindo ese niño! Y nunca lo corrigió, nunca le decía nada, porque era hermoso. ¡Qué lío ser hermoso, mejor ser feo! Es mejor ser feo, cierto, normal, pues que esa belleza... Sí, las niñas lindas es un lío, no hay... es mejor ser feo. Muy bien. Y en el versículo, creo que es en el versículo 7, dice, Yadonías se había confabulado con Joab, hijo de Ceruyá, y con el sacerdote Aviatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benahías, hijo de Joyadá, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. ¿Qué está diciendo ahí? Que se apoyó de todos los manos que estaban de acuerdo en su maldad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un muchacho se mete por un camino, no hay poder humano que lo saque de su camino, porque comienza a rodearse de personas que piensan como él o peor. y ellos desprecian el consejo sabio. No les importa. Pero Sara, ¿qué haces en eso? No me arrepiento de nada de lo que hice. Lean, ahí está en la historia. Uno entra en internet, pone Sara Willis y ahí sale toda la historia. No estoy diciendo nada raro. Es decir, no estoy revelando nada que no sea público. Es decir, que ahí están las noticias. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es que se van rodeando de personas y de un mundo que les apoyan en su maldad. Y no solamente les apoyan en su maldad, sino que los van guiando en otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y qué tristeza es que siempre las noticias, casi que en cualquier lugar del mundo o en España, en cualquier lugar, siempre hay colombianos y colombianas metidas en unas vainas y uno dice, ¿por qué? Qué tristeza. Uno dice, no, pero es que Colombia lo único que puede sucederte es que te quedes. Sí, que te quedes secuestrado en la Guajira. Que te quedes secuestrado. Gracias a Dios los encontraron bien, ¿no? Y que habían comido chivo como yo no sé cuántos días estuvieron secuestrados unos españoles que llegaron y los secuestraron en la Guajira. ¿Eh? Menos mal que no fue otra gente sino delincuencia común y todo lo demás. Pero, pero, tenaz, eso, dice uno, qué situación, qué cultura, ¿de dónde está saliendo esta cultura que alimenta nuestra nación a tener este nombre tan negativo en todas las naciones que uno lo ve como colombiano? ¿A quiénes lo han expulcado? ¿Alguno de ustedes lo han expulcado en algún aeropuerto? A mí me han parado dos veces pero les cuento, ha sido tenaz. Una vez en San Juan, en Puerto Rico, llegando allá a San Juan, oiga, qué pena, me, 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 me fueron quitando todo, todo, quítese todo, 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 todo. Y uno tiene que pasar por todas esas cosas. Bueno, después la policía le dice a uno, mire, no, esto es, esto es que escogemos ciertas personas, le tocó a ustedes, malas, a veces, al azar, dicen ellos, no, pero, pero no sé, uno queda como el saborcito que lo tenía uno chequeado. Una vez me tocó ahí y otra vez me tocó en el aeropuerto de Barajas en Madrid, iba solo y me pegaron una requisada de Atenas y que son insistentes, te hacen la misma, exactamente la misma pregunta por lo menos 50 veces a ver cómo uno reacciona, ¿no? Y uno tiene que ahí estar orando y decir, señora, yo voy a tener paciencia, ellos quieren descomponerme, ellos quieren, a ver si yo me quiebro, a ver si yo, este, ¿por qué? Porque tenemos un pasaporte colombiano. Bueno, ojalá no sea eso, hay personas que les ha ido muy bien, nunca les ha pasado nada en el extranjero, lo que sea, pero usted meta, cometa un error por fuera. A ver, tengo un pastor amigo mío, es un amigo mío, pastor amigo mío, les voy a contar la historia, no es de, no, usted no lo conoce, usted no lo conoce, ¿será que lo conoce? No, 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 usted no lo conoce, usted no lo conoce, pero el muchacho, bien, su hijo, bien, se fue para Estados Unidos, se enamoró de una muchacha norteamericana allá, pero tuvieron problemas y se agarraron, se agarraron, ¿qué hizo la muchacha? Lo demandó, lo denunció por abuso sexual contra una hija de ella, sin que eso sea probado ni nada, ni, era una manera, parece, como ella se quiso vengar de la vaina, pero como él era extranjero y era colombiano, ocho años de cárcel, y ese papá aquí, le decía, Héctor, estamos sufriendo terriblemente, nuestro hijo, que creció en la iglesia, que tenemos tantos recuerdos tan lindos, de todo esto, está en Estados Unidos pagando ocho años de cárcel, por una acusación que no está comprobada, que no es cierta, simplemente ellos pelearon, y ustedes saben que allá la vaina es gravísima, allá la vaina no es como aquí, que aquí se le puede alzar la mano a la mujer y todavía hay como un espacio para moverse, no, allá es gravísimo, una mujer se queja y la vaina es seria y ustedes están líos, y si usted es colombiano, hermano, peor, cuidado, muy bien, pues que pasa que la gente tiene esta esta inclinación cuando están así malcriados, malcriados, se reúnen con otros malcriados que apoyan su testarudez, su locura, su rebeldía, y terminan como este muchacho, haciendo un complot contra su padre, un complot contra su padre, como murió Absalón, en un complot contra su padre, pero Absalón no solamente se rebeló contra su papá, sino que hizo cosas absolutamente horribles, ¿saben qué hizo ese hombre? ¿saben qué hizo? ¿se acuerdan lo que hizo Absalón para humillar y mostrarle al pueblo que él ahora era el rey, que su papá estaba perdido, que había perdido todo? ¿se acuerdan qué hizo? Él hizo que todo el mundo supiera, Absalón hizo que todo el mundo supiera que las esposas de su papá estaban arriba en el palacio del rey, allá arriba, y que él estaba acostándose con las esposas de su papá. Ahí están las escrituras, ¿no? Léanlo. ¡Increíble! Este hijo, este hijo que le pasó, que tenía tanto odio por su padre, tanto desprecio, sin temor mínimo por su papá. Él me... Es que no... Tenía un odio tan profundo. Esa humillación haber hecho algo así con las esposas de su padre. ¡Qué humillación! ¿Ustedes se imaginan al pobre David? La angustia, el dolor, la humillación, la tristeza, el llanto de él. Y Adonai ahora se levanta otra vez y quiere usurpar el poder. ¿Y cómo terminó Adonai? Adonías, perdón, Adonai hizo otra cosa. Adonías, ¿cómo terminó Adonías? Otro muerto. ¿Saben por qué? Porque cuando subió Salomón al trono, Salomón le dijo, Adonías, tú, tú te rebelaste una vez contra mi papá y tú tomaste armas y tú querías tumbar a mi papá y tú, si yo veo una cosita así de chiquita, Adonías, tú mismo serás la razón de tu propia muerte. Y el Adonías, después de que murió David, planeó otra vez la vaina. Y buscó casarse con una de las concubinas de David, lo cual, por alguna razón, era considerado algo como complot. Y Salomón lo mandó a matar. Otro hijo muerto. Pero uno dice, bueno, y Salomón, bueno, Salomón fue el quinto hijo, Salomón fue el quinto hijo de Bezhaber. ¿Y cómo comenzó todos los problemas de David? Precisamente con ella. Porque Dios dice que si usted quiebra un principio y usted rompe un principio, Él no nos va a dejar de amar, pero usted las paga porque las paga. Y a veces creemos que no. Uno dice, no, eso no. Pero las paga porque las paga porque hay leyes que son como la ley de la gravedad. Usted suelte esto y va a caer. Que cae, cae. Esto no va a caer para arriba. Eso cae. Y usted rompe un principio de esos y usted se hace daño en su vida. Y David se hizo daño en su vida. Dios le había dicho, no adulterarás, David, pero mire cuántas mujeres tiene usted ya. Que de por sí eso ya es un problema, David. Pero no, él no miró a sus mujeres que ya tenía, sino tenía que ver a una mujer que no era la mujer de él. Y se metió con otra mujer. Una mujer llamada Bechabé. ¿Y qué pasó con ese bebé? Murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ese bebé no puede vivir, no va a vivir porque es el fruto de tu asesinato porque David mandó matar a Urias, el esposo de esa mujer. Y además tuvo el lío de meterse con esa mujer casada. Pero ¿saben qué? Uno llega a los... ¿Cuántos años hace que vivió David? ¿Cuántos años hace? Ya dan sumas, restas, multiplicaciones. ¿Cuántos años hace que vivió David? De aquí a Cristo dos mil años y de Cristo a David ¿cuántos años habían? Como mil quinientos. ¿Cierto? Hace tres mil quinientos años Dios nos está hablando por estos ejemplos y ¿saben qué? No aprendemos. Todavía uno llega a consejería con personas que dicen me metí con una persona y estoy enamorado. Oiga, pero espere, ¿cómo que usted está enamorado de quién? Sí, estoy enamorado. Es que me enamoré. Yo no sé qué hacer. Ya no la puedo dejar. ¿Es idiota o qué? Usted no puede enamorarse de alguien más. Usted tiene que decir no en el nombre del Señor Jesús. ¡No! Pero se metió en el lío y está metido ya en el lío y todo el destrozo y el dolor que trae y la angustia que trae y la angustia de los hijos y la angustia de todo el mundo y a veces no les importa el dolor de los hijos la ira de los hijos la frustración de los hijos dicen no me importa yo amo a esta mujer y la otra está igual ¿no? Porque los hombres pecan con mujeres ¿no? Pero siempre vemos la responsabilidad del hombre porque él tiene la responsabilidad así la otra muchacha se le aquí se le presenta en pijama lo que sea la responsabilidad es del hombre es del hombre sí ¡Ay! Es que me tentó ¡Ah! ¿Sí? La voy Toño ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice Pablo? Hermano ¡Corra! ¡Corra! ¡No para adentro! ¡Para afuera! ¡Fuera! ¡Corra! Algunos corren para adentro Dios nos dicen no lo haga ¿Y por qué pasó todas esas cosas con todos los hijos? Porque David sabía de sus problemas y tuvo que pagar un alto precio tuvo que pagar un alto precio así que David era un hombre conforme al corazón de Dios ¿Dios lo amaba? Sí ¿Amaba a Dios a David? Sí ¿Amaba a David a Dios? Sí pero David cometió errores y saben que nosotros como padres cometemos errores yo no estoy libre de eso todos cometemos errores y saben que lo que estamos diciendo también para que los jóvenes sepan y cuando ellos o tengan sus hijos o se casen sepan de esa responsabilidad tan inmensa que es pero en realidad no lo tomen como una angustia y una un qué como una carga inmensa no Dios lo que está diciendo es miren si ustedes quieren ser felices tómenlo así la felicidad viene cuando uno respeta sus principios cuando uno ama a una sola persona Dios nos hizo para amar a una sola persona para amar a esos hijos que tenemos con esa persona o los hijos que queramos adoptar si es que desean adoptar esos hijos pero no estamos para estar en esa locura miren las consecuencias que hay no es el único que tuvo esos problemas no es el único incluso Abraham tuvo problemas con sus hijos las peleas entre Sara y Agar y los líos que hasta nuestros días hay entre los descendientes de Ismael y todo ese lío es porque él se metió con otras mujeres Dios no quiso eso el único de que Dios habla que no tuvo problemas de eso de mujeres fue en el antiguo testamento Isaac Isaac fue hombre de una sola mujer y Dios nos está hablando desde tanto tiempo y a veces nosotros en nuestra debilidad no nos damos cuenta y nos dejamos arrastrar de pasiones del momento y se nos nubla el pensamiento y creemos que vamos a ser más felices y estamos destruyéndonos a nosotros mismos y destruyendo nuestra vida destruyendo la iglesia destruyendo familias destruyendo hijos Dios dice no lo hagas no traigas dolor sobre tu casa y esa es una responsabilidad como padres que tenemos edificar hogares a la manera de Dios creerle a él y cuando haya setentación en nuestra mente como alguien decía es que a uno los pensamientos le dan vuelta si cuando esté en esos pensamientos uno tiene que decirle en el nombre de Jesús no en el nombre del Señor Jesucristo traigo este pensamiento a tus pies Cristo Señor vence ese pensamiento en mí y tenemos que orar por nuestros hijos y tenemos que orar por nuestra esposa a medida que van pasando los años cierto cierto como decía alguien yo no sé quién fue el que se trajo ese cuento por acá no sé quién fue yo creo que fue Marinita que decía que la situación de ella ya estaba resuelta cierto resuelto por aquí resuelto por allá cuando usted tenga todo resuelto aún así tiene que amar a su mujer aunque tenga todo suelto por todas partes pero Dios nos dice que tenemos que amar aún así porque es que a veces decimos el gran problema en estos días también en el periódico del tiempo estaban diciendo algo chistoso era como chistoso yo no sé si creerlo o qué pero estaban diciendo que la culpa de la menopausia es los hombres que alguien por allá un médico no sé en dónde descubrió que la culpa de la menopausia de las mujeres en el desarrollo de la civilización es el hombre ¿por qué? porque hay una tendencia de los hombres a preferir las mujeres jóvenes que las adultas y eso les causa unos traumas tan terribles a las mujeres adultas que les da la menopausia yo no sabía si creerle o qué yo no sabía si creer o qué y decía no, no puede ser él decía ese doctor dice que si uno ama a su esposa y que si amáramos a las mujeres adultas como ellas son aceptando como ellas son nunca les daría menopausia y decía la gente se inventa unas cosas bueno pero el asunto es que hay muchos principios para ser buenos padres pero podemos ver cuatro hoy de tantos que hay tal vez cuatro el primero el más importante es asuma su responsabilidad como padre asuma su responsabilidad como hombre sea hombre tenga una sola mujer sea hombre eso se requiere ser hombre hermano ¿sí o no? ¿sí o no? para aguantarse y o hable con su esposa si algo está pasando y mi vida mi hogar y mi ejemplo es lo primero porque ese es el principio para educar hijos bien mi vida mi hogar y mi ejemplo que los hijos no lo vayan a poder a uno señalar y decir ¿y usted qué habla? ¿y usted qué habla? cuando uno los vaya a corregir y le diga pero hijo ¿y usted qué habla? si usted no venga a decir a mí nada que yo y le diga uy tenaz ¿sí o no? que irrespeto tan tenaz que un hijo le pueda a uno decir ¿y usted qué habla? hipócrita uy tenaz ¿sí o no? tenaz así que cuiden su vida lo primero es mi vida mi hogar mi ejemplo y de ahí en adelante ya tenemos uff ganado ¿cuánto? muchísimo como el 80% ya después uno toma malas decisiones y todo lo demás pero al menos está eso ahí que es muy importante lo segundo es el ambiente y los amigos los ambiente y los amigos definitivamente sí el ambiente en que están nuestros hijos influye en el desarrollo de su vida en sus proyectos en la visión que tienen los amados amigos traen malas cosas y cuando hay una inclinación en la juventud hay una inclinación hacia la rebelión y esos muchachos esas muchachas se meten con otras muchachas y otros muchachos que son la locura pues se van en esas locuras y no atienden razones entonces de alguna manera procurar eso es imposible sacarlos desde el mundo o no pero tal vez uno tal vez procurar en la medida de lo posible en la medida de lo posible proporcionarles un buen ambiente a los hijos la educación y la disciplina comienzan en casa la disciplina comienza en casa y finalmente hablarles de Dios y van a llegar momentos y esto para los padres que tienen niños pequeños van a llegar momentos en que los muchachos dicen papá usted es que es bobo Dios no existe eso es pura bobada eso es de viejas eso es eso de las religiones eso es para gente mediocre eso es para gente que es débil que no tienen como fortaleza como yo quince años ¿no? tiene quince años claro están en la plenitud de su fuerza y todo más unos más o menos fuertes hasta que cuando Francisco ¿por ahí? ¿por ahí hasta los treinta? no ya a los treinta comienzan a echar barriga ya no hay nada pero ellos dicen que Dios ni que nada pero a nosotros nos corresponde estar ahí bien puestos en nuestro Padre Celestial y decirles hijo eso es lo que tú crees pero si hay Dios hay un Dios hijo y hay que hacer lo que es correcto y mantenernos ahí porque ellos van a dar la vuelta y algún día dirán papá tenía razón si hay Dios si hay Dios pero tienen épocas en los que ellos se rebelan y van a decir papá no hay Dios no existe nada eso es puro cuento eso es invento de la sociedad pero nos toca a nosotros mantenernos en el temor de Dios y decirles hijo si hay Dios y orar con ellos y bendecirlos y bendecirlos y bendecirlos todo el tiempo todo el tiempo bendecir a nuestros hijos todo el tiempo y Dios hace milagros Dios hace milagros transforma vidas las vidas más difíciles y más complicadas Dios las puede transformar Dios puede sacar a los muchachos de locuras en las que pueden estar donde nosotros creemos que ya están perdidos y ya no hay esperanza para ellos Dios los puede sacar por causa de nosotros de la oración del amor que Dios nos tiene de la misericordia y la gracia de Dios por nosotros Dios los levanta y dice padre mira ahí está tu hijo te lo devuelvo lo he transformado mira ahí está tu hija ahí está tu hija no te preocupes más ahí está tu hija tranquilo tranquilo vamos a sufrir hay momentos dolorosos pero mantengámonos firmes como baluartes ahí no 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 ceda Dios está ahí con nosotros Señor te damos gracias por este tiempo gracias Señor por todos los padres los bendecimos Señor bendecimos esta labor de padres y aquí te damos toda la honra y el honor y te damos gracias por esta autoridad que nos has dado este privilegio que nos has dado de ser padres pero Señor ayúdanos a recordar que aunque tú nos amas profundamente tú nos amas profundamente y nosotros te amamos a ti eso no es garantía de que todo va a salir bien nuestros hijos muchas veces se van a revelar nosotros sabemos vamos a cometer errores tal vez Señor ten misericordia guarda nuestros hijos guarda nuestra casa Señor perdona nuestros pecados perdona los pecados tú dijiste Señor Jesús que si incluso nosotros tenemos pensamientos y esos pensamientos son continuos de de lujuria de cosas Señor allí hay problemas tú dices que debemos cortar esos pensamientos a tiempo ayúdanos Señor guárdanos de caer guárdanos del enemigo del tentador Señor porque quiere destruir nuestra casa quiere destruir nuestro nombre quiere destruir nuestros hijos Señor guárdanos ayúdanos a ser fieles contigo ayúdanos a creerte ayúdanos a esperar en ti Señor y tú que eres el pastor el padre de los padres llegarás algún día con tu recompensa algún día sabremos por qué el dolor tal vez la angustia y para qué era todo esto Señor algún día lo comprenderemos plenamente ayúdanos a ser fieles en tu nombre Señor Jesús gracias por toda bendición al Padre celestial en el poder de tu santo espíritu amén amén